El martes 26 de abril, los integrantes del programa La Loca de la Casa, que se emite por Radio Universidad, celebraron sus 50 programas. Dicho evento se desarrolló en los pasillos de nuestra universidad. El programa La Loca de la Casa se emite todos los martes de 19 a 21 horas por Radio Universidad 102.7. Hoy cumplimos un ciclo, son 50 programas y decidimos sacar el programa del estudio a donde está la verdadera acción, que es el pasillo de nuestra universidad. Así que la idea es más o menos hacer el mismo programa que hacemos, pero dando las caras. Está compuesto por mí y por mis compañeros que son Gustavo Giorgetti, Lucas Noce y la participación de Alejandro Plana, más conocido como El Chango, y en la operación Milton Cardoso ahora. Usualmente se trata de, hacemos una mirada sobre la actualidad y sobre prácticas culturales y sociales, pero con mucho humor. Aprovecho para agradecer entonces a toda la gente de infraestructura, de Bedelia, a la gente de CPIT, a la gente de prensa, a todos los que nos ayudaron, cada uno de su área, para llevar adelante esta idea. ¡Gracias!